Hablo de un lugar vacío Hablo de lo que no fue Hablo de lo que percibo Si me atrevo a hacerme fiel Hablo solo de un instante Hablo del amor y fe Hablo del tiempo y espacio Este frío y esta sed All I need is your company We could rush or take it slowly See me through all the joy and pain I will wander here with you Hablo de esta madrugada Hablo de lo que no sé Hablo de lanzarme al agua Porque sí, porque ya ves Ya no hay tiempo de perder Tanto mito y desafío Si todo fue mal entendido So I'll get over there All I need is your company We could rush or take it slow See me through all the joy and pain I will wander here with you Pequeño dolor Iluminador Si vienes a mí Te arrojará Te arrojará Te arrojará Te arrojará Te arrojará All I need is your company We could rush or take it slow See me through all the joy and pain I will wander here with you 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 Y ha Gracias.